Bienvenidos una vez más a economía de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la clasificación de las fuentes de financiación según su procedencia. En función de este criterio las fuentes de financiación se pueden clasificar en dos tipos, internas y externas. En primer lugar, la financiación interna es aquella cuyos recursos son obtenidos del interior de la empresa, es decir, son recursos generados por la propia empresa, mediante su propio ahorro o autofinanciación. Entre las fuentes de financiación internas nos encontramos principalmente con tres, que son las reservas, las amortizaciones y las provisiones. Y por otro lado, la financiación externa es aquella que sus recursos son obtenidos del exterior a través de diversas fuentes, como pueden ser las aportaciones de los socios al capital de la empresa, o a través de préstamos con alguna entidad bancaria, o utilizando técnicas las más modernas de financiación, como puede ser el crowdfunding. En resumen, la financiación interna es la generada por la propia empresa, y la externa es toda aquella financiación que proviene del exterior de la empresa, y que por tanto no es generada por la propia empresa. Por último, antes de despedir el video, comentar que los criterios de clasificación, según su permanencia o titularidad, los vemos en los capítulos siguientes, por lo que te dejo sus respectivos enlaces en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.